Soy Miriam Lushtan de México, estoy feliz de estar acá, es una gran oportunidad para cualquier mujer judía estar en este ambiente con gente tan linda. Creo que Israel es un país que vive con mucha armonía, ahorita pues desgraciadamente no, pero los israelíes se apoyan y se soportan y tienen un gran país. Estoy feliz de estar acá. Soy Belinda Litchi y estoy muy feliz de estar aquí. Lo que ella dijo es que ella es muy feliz de que llegue el viaje, de que los israelíes se apoyan muy bien y que es realmente genial que tuvimos la decisión, que tuvimos la decisión correcta para venir. Ok, beautiful. ¿Quieres decirle a tus hijos y su esposa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres decirle a los nombres? ¡Has un buen tiempo! Decisiones que todos tomaron la decisión. pero nos sentimos seguros, y tal vez deberíamos de venir y tomar la oportunidad. Estamos felices de pertenecer a un grupo así. Felices. Estamos muy felices de estar aquí. Ok, entonces van a venir la próxima vez? Sí. ¡Don't miss it!